¿Siempre hay que tomar vitamina D3 con vitamina K2? Esta es una pregunta que se repite bastante últimamente, aparece una y otra vez en los comentarios, en redes sociales, en foros de salud y algunos afirman que sí, que se han de consumir juntas como si fuera una ley universal, que si tomas vitamina D3 tienes que tomar K2, sí o sí. Otros preguntan con dudas sinceras o muchas veces otras personas lo que hacen simplemente es lo que han visto que se comenta en TikTok o en YouTube o en otras redes sociales o incluso lo que les ha dicho un profesional que lo recomienda como regla general. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente necesario tomar la vitamina K2 junto a la vitamina D3 o simplemente es uno de estos consejos que funcionan solo en algunos casos? Esto es lo que vamos a aclarar ahora con un poco de calma y con la evidencia que tenemos. La vitamina D tiene una función muy clara en el cuerpo, ayuda a que absorbamos mejor el calcio de los alimentos o de los suplementos. Hasta aquí todo bien, todo claro. Más calcio, mejores huesos. Pero, ¿y qué pasa después? Una vez que ese calcio está dentro del cuerpo, ¿qué pasa con él? Porque absorberlo es el primer paso y aquí es donde empiezan las dudas razonables. No todo ese calcio va directo a los huesos. Parte puede terminar donde no queremos, en arterias, en tejidos blancos o incluso en las articulaciones. Y si esto va ocurriendo con el tiempo, podríamos tener problemas de rigidez o calcificación en las arterias. Imagínate que el calcio es como si fueran ladrillos. Los necesitas para construir una casa fuerte, que son tus huesos. Pero si no hay plano, ni hay arquitecto, ni hay obrero, estos ladrillos acabarían apilados donde no deben. Irían amontonándose incluso en medio del pasillo. Y aquí es donde entra en juego la vitamina K2. Es como ese obrero que pone cada ladrillo en su sitio. Activa unas proteínas especiales como la osteocalcina y la MGP, que llevan el calcio a los huesos y a los dientes y evitan que se depositen en las arterias. Concretamente, la osteocalcina es importante para incorporar el calcio en los huesos. Y la proteína Matrix-CLA, la MGP, es la que impide la calcificación de los vasos sanguíneos y de los tejidos blandos. Por eso se dice que la vitamina D3 y la vitamina K2 trabajan en equipo. Una deja entrar el calcio, la vitamina D3, y la otra lo dirige a su destino, que sería la vitamina K2. Pero, volvamos a la pregunta clave. ¿Todo el mundo necesita tomar D3 con K2? La respuesta corta es que no. No siempre. Depende. Depende de tu edad, de tu dieta, de la dosis que tomas, si tomas calcio, si tienes factores de riesgo, antecedentes familiares. Entonces, la siguiente pregunta es ¿Quién se beneficia de tomar la vitamina D3 con K2 y quién no? Puedes beneficiarte de tomar ambas a la vez si estás dentro de alguno de estos grupos. Primero, si tomas dosis altas de vitamina D. Me refiero a más de 2.000 o incluso 4.000 unidades internacionales. Segundo, si eres un adulto mayor con riesgo de osteoporosis o problemas cardiovasculares. Tercero, si tomas suplementos de calcio junto a la vitamina D. Cuarto, si tienes antecedentes de calcificación arterial o enfermedad renal crónica. Quinto, si tu dieta es pobre en vitamina K2. En estos casos, combinar la vitamina D3 con la vitamina K2 puede ser útil. Te ayudará a aprovechar los beneficios de la vitamina D sin correr el riesgo de que el calcio se quede en sitios donde no debe. ¿Y quién no se beneficia de tomar vitamina D3 con vitamina K2? Es verdad que también hay muchas personas que no necesitan preocuparse por esto. Por ejemplo, si estás sano sin factores de riesgo. Si tomas dosis moderadas de vitamina D3, de 800 a 2.000 unidades internacionales al día. Si tomas quesos curados, nato, yema de huevo de gallinas de pasquetoreo, tampoco. Y si eres joven y sin carencias nutricionales, tampoco te hace falta. En estos casos, probablemente no necesitas tomar suplementación de vitamina K2 junto a la D3. Y si lo haces, que sea con criterio. No porque lo has visto en las redes sociales. Porque es cierto esto que se suele decir, que parece que es un cliché, pero que es totalmente cierto. Que ni todos necesitamos lo mismo, ni más es mejor. Y a veces menos es más. Entonces, ¿por qué algunos profesionales recomiendan tomar siempre vitamina D3 con vitamina K2? Porque tienen un enfoque preventivo. Lo ven como una especie de seguro, mejor prevenir que curar. Y puede tener sentido en algunos contextos. Pero también hay que decirlo claro, que no hay evidencia sólida que justifique esta combinación como obligatoria para todo el mundo. Sí que hay estudios que apoyan el uso conjunto en casos concretos. Pero también hay mucho eco en redes sociales donde se simplifican mucho los consejos. Y se aplican como si sirvieran igual para todos y para todo el mundo. Pero esto no es así. ¿Cuál es la dosis de vitamina K2 que se suele prescribir en estos casos? La dosis habitual es entre 100 y 200 microgramos al día en forma de MK7, que se absorbe mejor y dura más en el cuerpo. Es la que suelen llevar muchos suplementos combinados que encuentras en farmacias. Aunque un aviso importante. Si estás tomando anticoagulantes, habla primero con tu médico antes de tomar K2. Pero no porque sea mala, sino porque puede interferir con tu tratamiento. Y ya que ya estamos, también comentamos un mito. La vitamina K2 no espesa la sangre ni aumenta el riesgo de trombos en personas sanas. Porque es una duda que se pregunta por ahí. Porque la vitamina K2 participa en la regulación de la coagulación, pero no estimula la coagulación por sí sola. Y si tienes buena salud y no tomas anticoagulantes, no deberías preocuparte. Ahora, otra pregunta que es muy frecuente. ¿Por qué los médicos suelen recetar vitamina D con calcio, pero no con vitamina K2? Esto tiene varias explicaciones. Primero, que la vitamina D con calcio es una combinación clásica. Está en las guías médicas desde hace décadas porque se ha visto que mejora la salud ósea, sobre todo en adultos mayores, en personas mayores. En segundo lugar, porque la evidencia sobre la vitamina K2 en combinación con la D3 es más reciente. Aunque es prometedora, muchos protocolos aún no la han incorporado. En tercer lugar, porque no se suele diagnosticar déficit de vitamina K2 en las consultas. Aunque eso no significa que no puedas beneficiarte de la vitamina K2 si comes pocos alimentos que lleven vitamina K2 o no tomas alimentos fermentados. Los estudios que se suelen citar son de la Universidad de Maastricht, que mostró que la vitamina K2 reducía la calcificación arterial y mejoraba la densidad ósea. Por esto se habla de esta combinación de la K2 con la D3. Pero el problema es que esta información no ha llegado a las guías y a muchas consultas. Pero si tomas vitamina D y calcio y tienes antecedentes cardiovasculares de enfermedades del corazón, quizá valga la pena comentártelo con tu médico a ver qué te dice. Lo que está claro es que yo lo que puedo hacer es dar información, explicar más o menos las indicaciones de tomar la K2 con vitamina D, de no tomarla en combinación. Pero esta decisión tiene que tomarla el paciente junto a su médico en la consulta y en base a su historial clínico y a sus circunstancias concretas. No por lo que digan vídeos de YouTube en general ni lo que se diga mucho menos en redes sociales. Es importante la vitamina D y la vitamina K2 para los músculos. Esto lo comento porque hice un vídeo sobre la vitamina D en personas que buscan una mayor fortaleza en los músculos porque van perdiendo con la edad esta fuerza y esta masa muscular. Y comentaba que se podían cometer errores, pero no cité a la vitamina K2. ¿Por qué? Porque el objetivo, si es mejorar la fuerza muscular o el equilibrio, reducir caídas, lo prioritario es tener un buen nivel de vitamina D3, moverte y cuidar otros factores como el magnesio. Lo que comentaba en el otro vídeo que te pongo un enlace al final. En cambio, la vitamina K2 en este caso es solo relevante si también tienes un riesgo de acumulación de calcio en los sitios inadecuados. En este caso, la vitamina K2 para el músculo no tiene un papel directo como sí que tiene en el hueso. El efecto principal en este caso es llevar el calcio a los huesos y a los dientes, pero no a los músculos. Y evitar el depósito de calcio en arterias y en tejidos blandos. En cambio, la vitamina D3 sí que actúa directamente sobre el músculo esquelético y mejora la fuerza, el rendimiento físico, reduce las caídas, sobre todo en personas mayores y también influye en la función neuromuscular. Esto quiere decir en reflejos, coordinación y en el tono muscular. Otras preguntas hacen referencia a la absorción de la vitamina D y cuál es su toma correcta. Se pregunta, ¿con qué tipo de grasas se debe tomar la vitamina D? Lo que dije, con grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, frutos secos, el huevo, el pescado azul. La vitamina D es liposoluble y facilita su absorción si consumes algo de grasa que sea saludable. ¿A qué hora del día debo tomar la vitamina D? Preferiblemente con una comida principal que contenga algo de grasa y evitarla tomar en ayunas. Otra pregunta es que si la vitamina D3 y la K2 se pueden tomar juntas o han de tomarse separadas, en el caso de que te lo indiquen. Pues se pueden tomar juntas, sobre todo si están en el mismo suplemento o en la comida, es decir, no hay problema. También se pregunta si hay alimentos o suplementos que interfieran con la absorción de la vitamina D. Pues sí, puede ser el orlistat, la colestigamina, algunos antiácidos, también tomarla sin grasa en general porque reduce la absorción. Estos medicamentos que he comentado lo que hacen es disminuir la absorción de grasa o interfieren con las grasas y esto hará más difícil que se absorba la vitamina D. Por eso es mejor no tomarlos a la vez. Hay preguntas sobre la efectividad de la vitamina D y problemas de salud frecuentes y su posible interacción con la vitamina D. Se pregunta, ¿qué pasa si tomo la vitamina D todo el año y mis niveles de vitamina D siguen bajando? Pues puede ser que la dosis sea insuficiente, que haya una mala absorción intestinal, que falte magnesio o que haya interacción con medicamentos que he comentado antes. Tendrás que revisarlo con un profesional. ¿Qué pasa si tengo cálculos de oxalato cálcico? No está contraindicada, pero debe controlarse la dosis y una buena hidratación es especialmente importante en estos casos. Mejor que sigas una supervisión médica. Otra pregunta es si es verdad que la vitamina D es una bomba para el corazón. No, tomada en las dosis adecuadas no representa ningún riesgo cardíaco. Los problemas aparecen con excesos prolongados sin control de consumo de la vitamina D, que ya hemos dicho que podría causar una intoxicación. Algunos preguntan si han de tomar vitamina K2 junto a la vitamina D si solo toman vitamina D durante unos pocos meses o en el invierno. En la mayoría de casos no haría falta si tomas dosis moderadas de vitamina D, de D3, y no tienes factores de riesgo. Ahora bien, si tomas dosis altas de vitamina D, más de 2.000 unidades internacionales diarias, o tomas suplementos de calcio en combinación con esta, considerar la vitamina K2 podría ser útil en estos casos. Lo has de hablar con tu médico. Otra pregunta es qué alimentos llevan vitamina K2, porque a veces simplemente puede ser útil el tomar alimentos que la contienen. Por ejemplo, el nato, que es una soja fermentada, quesos curados, la yema de huevo, el hígado de ave y también las carnes de pasto en general. Otra pregunta es si se pueden tomar múltiples suplementos. Hay personas que hacen combinaciones con ashwanda, vitamina D, vitamina K2 y otros suplementos, el magnesio, y van añadiendo suplementos. Aquí decir que sí que se podrían combinar, pero no conviene acumular suplementos sin criterio. Cada cuerpo es distinto y más, ya hemos dicho antes, que no siempre es mejor. Es decir, que aquí habría que ser prudente y lo mejor es consultar a un profesional de la salud. Recuerda que hay que personalizar. Lo que ves en las redes puede ser un punto de partida, pero no es una receta para todos. La vitamina D3 y la K2 pueden ser un gran equipo, pero como pasa con cualquier equipo, solo funcionan bien cuando se colocan de la forma adecuada y en la combinación adecuada. Porque no solo se trata de tener ladrillos y de irlos amontonando. Hay que saber dónde ponerlos, cómo ponerlos, y para eso hace falta más que estar añadiendo cápsulas. Te dejo el vídeo de por qué puede ser que tomes vitamina D y sigas con debilidad muscular. Que ha servido de inspiración por los comentarios para hacer este vídeo. Y si este vídeo te ha ayudado, comparte para que ayude a otras personas que puede ser que estén tomando suplementos sin saber si realmente lo necesitan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.